hola bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en Diego Fercho Tutoriales vamos a estudiar las fracciones y cómo convertirlas a decimales y también a porcentajes muy bien vamos a empezar con el siguiente ejemplo tenemos esta unidad vamos a tratar las unidades como estos círculos esto lo representamos numéricamente como el 1 que comprende este círculo que es una unidad y no tiene divisiones internas si yo tomo esta parte que es mi unidad podríamos escribirla como una fracción sabemos que la fracción tiene numerador arriba y denominador acá en la parte de abajo en el numerador colocamos la cantidad de partes que hemos tomado aquí tomamos una parte y el denominador es la cantidad de partes en que está dividido esta unidad tiene una sola división que es esta única es decir que colocamos un 1 en fracción sería 1 sobre 1 y si esto lo tomamos como un porcentaje sería que estamos tomando toda la unidad es decir el 100% pero también podría suceder que tenemos la unidad y esta unidad la vamos a dividir a la mitad en dos partes iguales sigue siendo la misma unidad porque tenemos este círculo que es nuestra unidad y si tomamos las dos partes vamos a seleccionar las de esta forma entonces podríamos decir que esta unidad en fracción sería arriba colocamos el numerador que son las dos partes que hemos seleccionado de un total de cuántas en cuántas partes dividimos esta unidad en 2 es decir que aquí el 1 sería igual a 2 sobre 2 porque hemos seleccionado las dos partes en que está dividida y esto en porcentaje sigue siendo el 100% porque la hemos tomado toda muy bien pues vamos a tomar la misma unidad y también vamos a dividirla aquí a la mitad en dos partes iguales y en este caso vamos a seleccionar sólo esta parte de acá entonces aquí los valores ya cambian porque ya hemos tomado solamente la mitad y esta en fracción sería así hemos tomado una parte que es lo que colocamos arriba en el numerador y el denominador en las partes totales ya vemos que esta figura está dividida en dos es decir que la fracción aquí sería un medio y cómo hacemos para ver esto en números decimales simplemente realizamos la división de 1 dividido 2 1 dividido 2 como este de acá es mayor que este de acá vamos a iniciar aquí con un 0 coma y aumentamos un 0 aquí este sería un 10 y el 2 lo multiplicamos por 5 que nos daría 10 y aquí el residuo sería de 0 es decir que este es el número decimal que representa esa fracción un medio es lo mismo que 0,5 en números decimales es decir corresponde a la mitad de esta unidad ahora cómo hacemos para pasar esto a porcentajes podemos tomar la misma fracción un medio y lo multiplicamos por 100 esto sería así 1 por 100 nos da 100 y 2 en este caso se multiplica por este 1 que está aquí invisible lo voy a colocar aquí nos daría 2 y 100 dividido 2 nos va a dar 50 en este caso sería 50% entonces esta sección que hemos seleccionado aquí podemos verla como un número decimal que sería 0,5 o también podemos verla como un porcentaje que sería el 50% en este caso quiere decir que esta otra mitad también equivale al 50% y cuando sumemos estos porcentajes 50 de este lado y 50 de este lado nos tiene que dar el total que es 100% que es toda la unidad muy bien miremos otro ejemplo tenemos esta unidad que sería un círculo y en este caso vamos a dividirlo aquí a la mitad y luego a la mitad así es decir que tenemos cuatro partes iguales si las seleccionamos todas por ejemplo si tomamos las cuatro partes de esta forma podríamos escribir que tenemos una unidad que es todo el círculo y en fracciones escribiríamos así hemos tomado cuatro partes que es lo que colocamos en el numerador es decir las cuatro partes que hemos pintado de amarillo sobre el denominador que sería el total y sabemos que también son cuatro es decir en este caso 1 es igual a 4 sobre 4 y esto es lo mismo que decir el 100% de toda la unidad porque la hemos tomado toda pero si tenemos esa misma unidad que la hemos dividido en cuatro partes y solamente vamos a coger tres partes en este caso ya escribiríamos la fracción así hemos tomado tres partes que sería lo que va en el numerador de cuántas partes totales tenemos 4 3 cuartos y cómo hacemos para pasar esto a números decimales tomamos el 3 y lo dividimos entre 4 como el 4 es mayor que el 3 empezamos con un 0 coma y le colocamos un 0 acá esto sería 30 multiplicamos el 4 por 7 que nos da 28 aquí nos quedaría un 2 aumentamos un decimal acá es decir que podemos colocar 0 aquí y el 4 lo multiplicamos por 5 nos da 20 y aquí nos quedaría un residuo de 0 este es el número decimal que representa esa fracción es decir tres cuartos es lo mismo que decir 0,75 en números decimales y también podemos pasar esto a porcentajes que hacemos tomamos la fracción que es 3 cuartos multiplicamos por 100 3 por 100 nos da 300 y abajo sería 4 por este 1 que está aquí debajo del 100 que sería 4 300 dividido 4 nos da 75 en este caso sería 75 por ciento de esta forma podemos ver que cuando tenemos esta unidad dividida en 4 cada pedacito nos va a representar un 25 por ciento es decir 25 por ciento por aquí 25 por acá cada parte de esta unidad representa 25 por ciento que cuando hagamos la sumatoria nos tiene que corresponder este 100 por ciento muy bien vamos a revisar otros ejercicios muy bien tenemos esta unidad es un recuadro que va a estar dividido en tres partes iguales si las seleccionamos todas sabemos que esta unidad es lo mismo que tres partes de tres partes totales es decir tres sobre tres pero si en este caso seleccionamos una parte la fracción ya cambia porque estamos tomando una que es lo que va arriba de tres partes es decir un tercio y cómo es esto en números decimales bueno vamos a hacer la división 1 dividido 3 vamos a comenzar aquí con un 0 coma y esto sería un 10 el 3 lo multiplicamos por 3 nos da 9 y aquí nos va a quedar un residuo de 1 completemos aquí un 10 y este 3 lo multiplicamos nuevamente por 3 local nos va a dar 9 y de nuevo nos queda 1 lo volvemos un 10 y multiplicamos aquí también con un 3 y de nuevo nos va a dar 9 quiere decir que esta división es cíclica es decir este 3 se va a repetir aquí de forma continua pero podemos tomar este número decimal 0,33 es decir que esta fracción que es 1 sobre 3 es lo mismo que 0,33 en números decimales y ahora cómo hacemos para pasar esto a porcentajes podemos tomar este número decimal y multiplicarlo por 100 esta es otra forma de hacerlo 0,33 por 100 nos va a dar 33 que sería en este caso 33% bueno pero para ser más exactos como sabemos que esta división tiene este 3 de forma cíclica podríamos colocar que esto sería más bien 33,33 por ciento es decir que cada parte de este recuadro va a representar el 33,33 por ciento y cuando lo sumemos en total nos tiene que dar 100 por ciento revisemos el siguiente ejemplo tenemos de nuevo esta unidad que sería un recuadro y vamos a dividirlo en cinco partes iguales muy bien y vamos a seleccionar dos partes muy bien en fracción sería lo siguiente arriba colocamos 2 que son las partes que tomamos de cuántas totales de 5 es decir dos quintos cómo hacemos para ver esto en números decimales dividimos de nuevo 2 dividido 5 empezamos con un 0, esto sería aquí un 0 el 5 lo multiplicamos por 4 nos da 20 y aquí nos queda un residuo de 0 este es el número decimal que representa esa fracción es decir 2 quintos es lo mismo que 0,4 y ahora cómo hacemos para hallar el porcentaje tomamos este número decimal y lo multiplicamos por 100 y esto nos va a dar aquí 40 en este caso sería 40% es decir que estas dos partes que están seleccionadas aquí me representan un 40% pero cuánto representa cada pedacito si el 100% es toda esta figura y tenemos 5 partes aquí cada parte nos va a equivaler al 20% es por eso que estas dos partes es 40 es decir 20% de esta parte y 20% de esta parte ahora si tenemos esta unidad que sería este recuadro y lo vamos a dividir aquí en dos partes ahora aquí ya serían cuatro partes y vamos a completar aquí ocho partes iguales esta es una unidad que va a estar dividida en ocho partes es decir que si la tomamos toda es una fracción que sería ocho partes sobre 8 pero en este ejercicio vamos a seleccionar las siguientes 1 2 3 4 5 partes y cómo sería esto en fracción colocamos arriba 5 que son las partes que seleccionamos del total de 8 es decir una fracción que es 5 octavos y cómo es esto en números decimales tomamos el 5 lo vamos a dividir entre 8 empezamos con un cero coma esto sería 50 8 por 6 48 nos quedaría aquí un 2 y podemos aumentar aquí un 2 8 por 2 16 porque este sería un 20 8 por 2 16 aquí nos quedaría un 4 y podríamos multiplicar aquí el 5 8 por 5 40 porque este es un 40 y nos quedaría un residuo de 0 es decir que esta fracción en números decimales sería este número 5 octavos es lo mismo que decir 0,625 en números decimales y para pasar esto a porcentajes multiplicamos por 100 aquí 0,625 por 100 nos va a dar 62,5 por ciento es decir que estas cinco partes que hemos tomado aquí en esta figura representan el 62,5 por ciento muy bien aquí terminamos esta primera parte de fracciones y su conversión a números decimales y también a porcentajes espero que les haya gustado no olviden enviarme sus comentarios nos vemos en el próximo vídeo ah 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 ah